A continuación tiene la palabra en el tiempo del Comité Independiente por dos minutos el diputado Vlado Mirosevic. Gracias señor Presidente. Por su intermedio quiero comunicar y poner en conocimiento a toda esta Cámara de Diputados una declaración que hiciera hace pocos días el delegado presidencial de Recursos Hídricos en su visita a Arica, don Reinaldo Ruiz. Hizo una declaración bastante desafortunada en una visita a una de las plantas de la empresa Aguas del Altiplano. Él dice así, el agua de aquí, de Arica, tiene los mejores estándares de calidad y la gente debía estar absolutamente satisfecha, convencida y además tranquila de que está tomando un agua buena, superior a la que se compra en bidones. Yo verdaderamente, Presidente, no sé si nos están tomando el pelo con esta declaración el delegado presidencial, porque ¿cómo faltarle el respeto a Arica de esa manera? No porque él haya ido un día a visitar la planta y tomarse un vaso de agua frente a las cámaras, va a anunciar que el agua de Arica es de la mejor calidad. Hay varios estudios que muestran que el agua del norte tiene problemas, particularmente la de Arica, ha tenido problemas en el pasado. De hecho, la empresa Aguas del Altiplano ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En 2012, por ejemplo, Arica superó los niveles de arsénico y la empresa tuvo una investigación de la Superintendencia al respecto. La norma chilena de la calidad del agua 409 no se refiere, por ejemplo, a las altas concentraciones de boro. No está simplemente en la legislación chilena. Por eso presentamos un proyecto de ley para hacernos cargo de eso. Y en Arica sabemos de los niveles de alta concentración de boro que tenemos en el agua. Por lo tanto, que el delegado presidencial, don Reinaldo Ruiz, nos venga a decir que tenemos que estar absolutamente convencidos de la calidad del agua que estamos tomando, me parece una falta de respeto. Yo, presidente, quiero pedirle a don Reinaldo Ruiz que nos explique por escrito cuáles son los estudios que él tiene para hacer una afirmación como esa. Que nos explique por qué es mejor el agua de la llave que el agua de los bidones que muchos ariqueños se compran en Arica. Por lo tanto, espero, presidente, que nos pueda responder por escrito. Gracias. Se enviará el oficio solicitado por usted al delegado presidencial de Arica con la adhesión de la y los diputados que están alzando su brazo. Tiene la palabra, a continuación, en el tiempo que le resta al Comité Independiente...